Estamos en la pensión Villanueva Pensión Villanueva, pensión Villanueva, que se vea Unos individuos manipulando sus frutines ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Qué chulo! ¡Tot para dentro! ¡Tot para dentro! ¡Tot para dentro! ¡Tot! 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 ¡Tot el caminero es por la cremallera o la samarreta o la samarreta o el cercello por la cremallera venga, todos todas y todos por dentro y nos salen venga todas y todos nos fiquemos a la masa y traiem el puto paquet paqueta o maris collons véspedona no drogues no drogues noies i nois traiem el paquet o el pèl cúbic que fan fora no 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 véspedón véspedón i véspedón ens agafem del pèl que surt per la cremallera mirem a ver tío 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 tío